Un mar de sueños, un mar de tierra blanca, y los arcos vacíos por el cielo. Mi cola por los mares, por las algas, mi cola por el tiempo. Un mar de tiempo, playa de los gusanos leñadores, y del fin del cristal por los pezos. ¡Oh, puro aviento de final! ¡Oh, ruina! ¡Oh, soledad sin alto! Un mar de sueños.